Un hombre presuntamente asesinado a golpes fue encontrado en un predio abandonado a espaldas del parque recreativo Mundo Safari, en las inmediaciones del fraccionamiento Floresta. El cuerpo se localizó alrededor de las 9 horas por una brecha que conduce a una hacienda en aparente abandono. Peritos e investigadores en el lugar de los hechos. Foto, el debate el hallazgo. Un reporte llegó a C4, donde civiles se llevaron la desagradable sorpresa cuando observaron que entre la maleza estaba un hombre tirado junto a unas caballerizas cubiertas por el monte. Por curiosidad siguieron acercándose y notaron que el sujeto tenía varias manchas de sangre y que ya no tenía vida. De inmediato salieron del asentamiento y llamaron a las autoridades correspondientes. Primer respondiente al sitio llegó en cuestión de minutos personal de la policía municipal, quien se adentró a la zona y confirmó el llamado. El hoyo exiso a simple vista tenía raspones en el abdomen y golpes contundentes en el rostro. El individuo no había sido identificado hasta el momento. Foto, el debate los uniformados describieron a la víctima como una persona robusta de entre 40 a 45 años de edad, la cual solo vestía un pantalón de vestir blanco, cinto negro y tenis del mismo color. Al corroborar el hallazgo, los oficiales acordonaron el área para que los peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado se encargaran de hacer el trabajo de peritaje. Peritaje el personal encargado del peritaje llegó momentos después para dar inicio con la búsqueda y recolección de indicios que pudieran ayudar en el esclarecimiento del caso. Junto al cuerpo se lograron localizar varias manchas de sangre, por lo que se dijo que presuntamente fue golpeado en varias ocasiones en diferentes puntos hasta quedar en el lugar donde fue hallado. Después de terminar las diligencias se procedió a buscar entre las pertenencias del infortunado alguna credencial o documento para dar con su identidad, pero no se le encontró ningún documento, por lo cual fue llevado al servicio médico forense para realizarle la autopsia y los trámites correspondientes. Asimismo, los restos quedaron bajo resguardo a la espera de ser reclamados. Estadística cabe resaltar que en lo que va del presente año son varias las muertes que se han presentado a lo largo del estado bajo las mismas circunstancias. Desde enero a mayo desde este 2018, 51 personas fueron asesinadas por golpes, siendo el mes pasado con más crímenes por dichas causas. Momento en que trasladan el cuerpo al SEMEFO. Foto, el debate el mes de enero cerró con 5 personas asesinadas por golpes, en febrero fueron 8, en marzo se contabilizaron 13, en abril 7, y en mayo creció el número de este tipo de homicidios y cerró con 18 decesos. Otro caso, el último registro de una persona asesinada a golpes fue el 14 del presente mes en el poblado El Alto, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito. En aquella ocasión el hombre que fue asesinado no fue identificado. El cuerpo fue hallado bajo un árbol de nim por una brecha que conecta la carretera que conduce a La Palma y elegido las bebelamas, en esta nota, violencia floresta Culiacán muerto.